¿Y qué buscas? En Estereofónica también destacamos esas voces virtuosas e importantes en el mercado latino de la salsa. Hoy nos acompaña Nacho Acero, actor, presentador, compositor, cantante, empresario, bueno, y quien recibió por parte del Consejo de Medellín la distinción nota de estilo por su trayectoria de 10 años en su carrera artística. Bienvenido Nacho a Estereofónica y felicitaciones por esa distinción. Hola Linda, ¿cómo estás? Salud un especial para ti y a toda la gente de Estereofónica que nos está escuchando en este momento. Y feliz de estar acá con ustedes, ya sabes, con la invitación. Y bueno, pues con esa buena presentación, sí, nos acaban de otorgar el Consejo de Medellín. Hacer un reconocimiento por estos años de carrera en la salsa. Porque en la música pues llevamos más tiempo, pero sí, 10 años ha sido esa salsa, haciendo buena música, haciendo de nuestro género, digamos que algo más grande de lo que normalmente se proyecta. La salsa merece un buen video, la salsa merece unas buenas canciones, la salsa merece una buena producción en vivo. Entonces, bueno, hemos venido peleando mucho con eso y nada, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas desde que nos están reconociendo. Claro que sí, haciendo muy, pero muy bien las cosas. Nacho, usted es más paisa que la arepa, ¿no? Y aunque nació en La Paz, Bolivia, su familia es colombiana, es vinculada también al mundo del espectáculo. Bueno, pues esto quiere decir que de ahí, digamos, viene como ese amor por el hecho de ser, o por ser artista, ¿no? Por querer vincularse a la música, ¿cómo sigamos toda esta trayectoria, además también de ese paso por la actuación? Bueno, la verdad, mi papá siempre estuvo bien involucrado con el mundo del espectáculo, con el mundo del circo. Andaba viajando y luego, digamos que de niño empecé a crecer como en medio de luces y escenarios. Siempre me ha gustado mucho toda la parte que tenga que ver con el mundo artístico. Y cuando yo estaba muy pequeñito, desde los 10 años, ya venía presentando los shows en el circo. La gente, pues, se sorprendía mucho que me era chiquito para el presentador del show. Se me dio la oportunidad de actuar en televisión, hemos estado en varios aliados también, presentando también programas de cámaras escondidas. Bueno, hemos hecho muchos, digamos que han fortalecido una carrera que te sirve para el tema de manejo de cámaras, para el tema de entrevistas. Bueno, bueno, ha sido todo como un aprendizaje y hemos encantado de todo. Pues, la verdad, pasé por el binomio de Oro, que fue por primera escuela. Hace, uff, 20 años, por ahí más o menos, cuando estaba empezando a Carlos E.T. Ahora se le debe hacer parte del binomio, luego canté en una agrupación de merengues que se llamó Crema, luego hice rock, luego hice baladas, porque mi hijo siempre ha sido romántica, pero cuando yo quise, ya sé, mi carrera como solista, me decidí por la salsa. En la salsa podía ser romántico y podía poner a bailar la gente. Era lo que yo quería, poner a darle ese sabor y ese sabor a la gente para que goce, pero a la vez también ser romántico, que es lo que me gustaba con las cámaras. Claro, claro. Además que cuando, a propósito que lo menciona, cuando inició la carrera como solista, esa primera producción, Nacho, fue muy exitosa con el disco Dame tu amor. Sí, Dame tu amor fue el primer disco que lanzamos en salsa, el productor fue ejecutivo, y Iván Calderón, quien fue el que me dio la vida incluso de decirme, ¿estuvo que no canta salsa? O se le diría muy bien en la salsa, su voz es muy bonita, usted tiene sabor, tiene carisma en el escenario, creo que vive muy bien, y pues hicimos una prueba y nos gustó como quedó, y dijimos, nos quedamos con la salsa. Produjo ese álbum Orlando Libreros, que era el productor de moda en ese momento de salsa, porque empezó una ola de artistas a pegar increíblemente, que es Maelo Ruiz, David Pabón, que era Willy González, empezó una actividad de artistas de salsa, entonces yo, digamos, que me cansé de entrar en esa cola de artistas, y nos fue súper bien con ese número de 8 canciones, se pegaron muy bien 4, una de ellas fue la que me ayudó en las puertas en países como México, Ecuador, que es nuestra segunda casa, Perú, Venezuela, que jamás te quise tanto, con más de 20 y pico millones de reproducciones en YouTube, la una locura es la canción, la verdad, entonces hoy día la cantamos, es un gran color clásico ya de cara artística, entonces fue como empezar bien con nuestra carrera, con ese álbum. También sabemos, Nacho, que usted es destacado por ser arriesgado, digamos, querer darle una evolución de cierta manera a su género, modernizándolo un poco más, apostando también por esos experimentos musicales, como es el de empezar a funcionarlos con el reggaetón, ¿no? Y es cuando llega también esa gran idea que usted tuvo en el 2015, con un gran éxito secreto de amor. Pues es que, mira, yo creo que lo que ha gustado del Nacho Cero ha sido precisamente que nos hemos ido tan acartonados con el tema de que, evidentemente, que se cantemos salsa, no tiene que ser el señor de corbata, zapatillas, o el sonero que... que todo el tiempo está ahí, pues, con la campana, sino de hacer música, salsa no para salseros, sino salsa para todo tipo de público, para la niña que escucha reggaetón de 14 años, que va a un show de una chocera, hasta la señora mayor de 50 años, que le gusta la música. Entonces, eso es lo que estábamos buscando con nuestras canciones. Hemos hecho cantidad de fusión, he tenido la oportunidad de grabar y hacer canciones, versiones. Por ejemplo, con Sebastián Yatra hicimos una, el secreto de amor que le hicimos con Alberto Stein, que en Alberto Stein, en esa época, en ese momento, era el artista de Puerto Rico más importante que ha de reggaetón en Colombia, y le hicimos esta versión a Maestro Joan Sebastián con algunos dembúsitos de reggaetón. Hace dos años le damos una canción con Franci, muy queridísima por todos, de la cantante de música popular, que hicimos una mezcla entre algunas cositas de popular, con ese viajecito, y salsa. Entonces, me traje a Francia de cantar salsa. Entonces, ha sido obviamente también como ese enganche de buscar esas algunas fusiones, y también conservando obviamente lo mío que es, totalmente salsa romántica, pero con cosas modernas. Y además de esas grandes fusiones, Nacho, ha sido muy, muy, pero muy productivo este camino, porque digamos en poco tiempo de carrera, digamos poco tiempo, usted ha estado también compartiendo escenario con los más grandes de su género, que es Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, definitivamente leyendas, también leyendas como Chivo Feliciano, el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, y bueno, muchos, muchos, pero muchos otros más. Quiero preguntarle, usted cuando comenzó todo este viaje, ¿se imaginó que, digamos, en tan poco tiempo, iba a lograr grandes cosas y tanto reconocimiento? No, jamás. Además que lo más bonito de esta carrera es personalidades que tú cuando eras niño, las escuchabas en la radio, las veías en la televisión, algo lejano, y llegar a momentos de tu carrera en que compartas escenarios con ellos, que hagas amistad con muchos de ellos, que te reconocen ya muchos de ellos como colega, amigo, yo, por ejemplo, con Andy Montañez, es como un tío papá, lo veo y nos vamos picos, nos abrazamos, Willy Colón, lo mismo, pues que estamos hablando de grandes lecciones de nuestro género, que bueno, reconocen el trabajo que se está haciendo. Obviamente lo mío es otra esquina, muy diferente a la de ellos, ellos dicen pura salsa, 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 pero han visto nuestro trabajo y ha sido interesante, y como te decía al principio, hay que decir que estamos haciendo las cosas bien, porque pues en corto tiempo, yo me atrevería a decir que ya hemos estado con todos los más grandes del género, de nuestro nuevo género, las alas, entonces nada, es una bendición tener esas experiencias, y ya pues tener como esa cercanía con todos esos, estas leyendas que tengo el honor de decirles, colegas, Bueno y con todo esto Nacho, definitivamente ahora sabemos por qué recibió por parte del Consejo de Medellín, esta distinción nota de estilo, por esa trayectoria también de carreras artísticas, este gran reconocimiento también por ese trabajo, y por supuesto, esa perseverancia que usted tiene, hablemos también Nacho de Dueño de Naja, que es la canción, que abre ese próximo álbum concepto, y que por supuesto también comienza a liderar en el top 10 de la radio colombiana. Bueno, Dueño de Naja no es un cover más, es una canción que es original, que todos la conocemos, de Maestro José Luis Noríguez, el Puma, y que hace parte de un álbum, como tú lo decías, conceptual, es un álbum de baladas románticas, de los setentas he hecho en salsa, como lo que hizo en su momento Luis Miguel con los boleros, lo quiso echarla en Saga con Juárez, y estoy poniendo esas canciones inmortales de ciertos artistas de los setentas, que nos vamos a nuestro estilo, a salsa, y el primer abrebocas que le estamos presentando al mundo, es Dueño de Naja, que es una canción del Puma, quien ya escuchó la canción, quien ya vio el video, nos encontramos con él en su casa, en una de las puertas, escuchó la canción, le encantó la forma que interpreté, y guau, pues lo que hagamos ahorita, una canción, yo empecé cantando, yo me acuerdo que tenía como 8 años, un cepillo de dientes de mi mamá, y que pues era el ídolo, el Ricky Martin de la época, mejor dicho, era una cosa loca, y ya hoy día, yo llevan una canción interpretada por mí, en sus manos, y mire maestro, cómo le parece, pues esto es muy loco, todo lo que va pasando, y cómo va de vuelta es la vida, y a la gente le ha gustado mucho, 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 y obviamente pues más feliz, salir con la bendición del que la pegó originalmente. Claro, completamente, además que es una letra muy profunda, y que por supuesto, no pierde ese romanticismo, quiero también preguntarle sobre ese video, porque tiene un estilo muy gángster, neoyorquino, de los años 70, tuve la oportunidad de verlo, y me encantó definitivamente. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, claro. Sabes que hemos hecho muchos videos, pero este, este es para mí como de mis favoritos, creo que es uno de los mejores que he hecho, porque tiene un concepto primero muy cinematográfico, incluso la fotografía, me inspira en una serie de latines, que se llama Vicky, Vicky Blanders, las pintas neoyorquinas, que tú llamabas de estilo gángster, nos inspiramos en el video de Michael Jackson, de Sumo Criminal, y queríamos manejar como unas cosas de época, pero también con unos toques de cosas de actual, entonces empezamos a crear como toda la idea del video, porque ese concepto visual que vemos en el video, es el concepto que queremos manejar en el, en todo el álbum como tal, entonces comienzo hacemos las giras, presentando todas las baladas, con la banda así, con vestida de época, yo también una parte de época, y llevar a la gente a esa emoción, de recordar en vivo esas canciones, trasladarlas, porque no a esa época, a ese momento, a esa vivencia, a esas experiencias. ¿Pero qué viene para Nacho Acero? Bueno, estamos hace rato, trabajando ya con esta promoción, ardua de sol a sol, en Colombia, arrancamos en Miami, ya fin de mes, tenemos una ida de conciertos, incluso el 23 de octubre, tenemos un gran concierto, que es el reencuentro de Somo de Cali, viene pues como con varios artistas, entre ellos está Nacho Acero, después de la gira que tenemos, de medios en Estados Unidos, nos vamos para México, vamos a estar en Ecuador, y nada, sigue sonando, y hablando de aquí, quiero hablar con dueño de nada, esperando que la gente le guste, para que espere ya rápido, la segunda canción, que vamos a mostrar el álbum. Bueno, ¿dónde más pueden, digamos, escucharlo nuestros seguidores? La canción ya está disponible, en todas las plataformas digitales, Deezer, Spotify, iTunes, Apple Music, Pandora, bueno, ahí me van a buscar, van a buscar Nacho Acero, y si quieren escuchar puntualmente, la canción, dueño de nada, pues le dan dueño de nada, Nacho Acero, y la van a encontrar, esa es nuestra venta de discos, hoy día, ustedes no saben, mucho que nos sirve, que ustedes descarguen una canción, que usted le da el corazoncito, una canción, que ustedes le agreguen a un playlist, eso es lo que nosotros necesitamos, hoy día, de nuestro público, también el video, lo van a encontrar, en nuestro canal de YouTube, Nacho Acero, ahí lo van a encontrar, Nacho Acero, dueño de nada, y van a ver el video completico, y se suscriben a nuestro canal, para que también estemos más conectaditos, y más cerquita, en las redes sociales, Instagram, arroba Nacho Acero, Facebook, Nacho Acero, nuestra página web, nachocero.com. Bueno, Nacho Acero, un artista carismático, polémico, digamos que un town showman, en escena, y siempre proponiendo, ese estilo único, en sus canciones, que por supuesto, ha conquistado miles de corazones, en varios países, y definitivamente, pues, lo demuestra, una vez más, con la distinción, nota de estilo, por esa trayectoria, de carrera artística, gracias Nacho, por acompañarnos, en Esterefónica. Gracias a ti, por la invitación, a toda la gente de Esterefónica, una abrazo muy especial, que, sigan conociendo, un poquito más de nosotros, y que se enamoren de nuestra música, que se acabe con el año, con el corazón, y que se acabe con el año, y que se acabe con la distancia. Bueno, y recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Esterefónica.com, y Twitter, y YouTube, arroba, Esterefónica.